Hola, me llamo Francisco de Alvarez y este es mi historia. Nosotros fuimos a la tierra nueva para obtener oro, pero había muchas batallas con los indios. ¡Listo! ¡Dispara! Los indios dieron muchos regalos a nosotros. Su nombre es Malinche. Este es para tú. Gracias por su regalo. Finalmente fuimos a Tenochtitlán. ¡Hola! Somos de España y él es Hernán Cortés. ¡Oh, ellos son indios! ¡Saluda al Dios! Pero era un mundo muy extraño. Este es por los dioses. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Este es horrible. Luego, los Aztecas rebelaron a nosotros. ¿Listos para la fiesta de sangre? ¡Sí! Ven conmigo en mi aventura. Antes de lo terminado. ¡Oh, ellos son Dios! ¡Oh, ellos son Dios! ¡Hola, señorita! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias!